Nos está trabajando todo el día rápido, un colega y un agente que está trabajando todo el día rápido para tener la frontera de todo el país lo más safe posible. Se está contando para el país de Aruba también y conjuntamente con nosotros otros partidos de manera entre otras policías y duanas. Nos está trabajando aquí todo el día y conjuntamente nos hace todo lo posible de nuestro esfuerzo y con nosotros trabajamos para nosotros hacer todo lo que está posible para tener la isla safe.